Tejer nos provoca alegría, nos provoca hacer que nuestra creatividad se mueva más allá de nuestras manos. Esta vez quiero mostrarles una entrevista a una tejedora, no sé si decir tejedora, pero a una persona que tiene mucho que ver, mucho que ver con las lanas, con el tejido y bueno, mejor se las dejo. Aquí está Puri Armijo con sus telares del alma. Nuestro programa se llama Hablemos de Tejido, entonces quiero que le mandes un saludo a las amigas porque te están viendo de todo el mundo. Tenemos amigas en Australia, en Francia, en Italia, en España, en México, en Colombia, en Argentina. ¡Quiero ir a toda esa parte! Y a muchos otros lugares. Así que quiero que saludes a las amigas que te están mirando. Sí, mira, lo primero que les puedo decir es que independiente de lo que escojan como técnica, crochet, palillo, telar, pintura, claro, este es un club que se relaciona con la lana, pero si tienen además otros intereses, háganlo. La técnica o lo que uno haga, la verdad no tiene la relevancia. La relevancia es que utilicen ese medio para fluir, utilicen ese medio para expresarse. La gente a veces no toma conciencia de que un chaleco para la nieta, un poncho que le dijeron a la hermana, o a lo mejor un poncho o una bufanda que hicieron para vender, lleva parte de ustedes. Hagan todo con cariño, con amor, porque increíblemente eso se nota, se palpa y se refleja. Qué lindas palabras, Puri, me encanta, me encanta eso, transmitir a través de lo que nosotros hacemos. Transmitir, tu alma queda ahí y valórense, quiérense y tómense el tiempo para hacer lo que les gusta, tienen todo el derecho. Bueno, me llamo Purísima, me gusta que me digan Puri, es más suave, me llamo Puri Hermijo y yo soy de Santiago. Oriunda de Santiago, tus padres, ¿dónde naciste? Sí, todos de Santiago, bueno, mi papá ama el campo, así que él es de Calera de Tango, y yo nací, viví toda mi juventud, adolescencia en Santiago, y después nos fuimos a vivir una parcela en las afueras de Santiago, vivo cerca de Uy, así que vivo en Merce en la naturaleza, feliz. Qué lindo, pero tú eres muy viajera. Sí. Bueno, cuéntanos primero, ¿cuándo aprendiste a enredar lanas? Bueno, hace diez años atrás, más o menos, yo conocí a la persona que me enseñó todo el tema de los telares, somos muy amigas, y siempre he sido busquilla, yo creo que yo jugaba y hacía artesanía con el cordón dominical de mi mamá. Así que he sido muy busquilla en ese sentido creativo, eso también me llevó a estudiar en la carrera que estudié, porque tú tienes una carrera, tú eres buena profesional. Yo soy ingeniero civil industrial. ¿Qué tal? Así que, bueno, también se relaciona mucho con la creatividad, y la verdad es que siempre me ha posicionado todo lo que fuera creación a través de las manos. Y mira, divote, por muchas cosas, lo pasé regio, el bagual cuando estaba de moda, vitro mosaico, pintura al óleo, pintura acrílica, o sea, mira, costura, patchwork, quilting, muchas cosas. Y cuando llegué a los telares me enamoré, y dije, llegué a mi Shangri-La. Claro, porque uno como que busca, va probando diferentes cosas hasta que encuentra lo que realmente a uno le llena el alma. Y esto me llena, sí. Bueno, y partió, la verdad, que para hacer cosas para mí, para regalar, era como solamente el deseo de aprender para crear, para fluir a través de algo. Como para quitarte el estrés del trabajo, como para salir un poco de... De lo cuadrado. De lo cuadrado, correcto, sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué ha significado para ti este mundo que es los telares, que además es un emprendimiento que tú tienes que se llama Telares Regalos del Alma, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tienes este emprendimiento? Mira, el primer taller lo hice en diciembre del 2015. Ya. Fue casi por una apuesta. Fue así como, te apuesto que no te atreví. Y una amiga me decía, te apuesto que no. Y me prestó su taller, que también tengo un taller. Y la verdad es que empezamos a ver si se juntaba gente, y fue como un juego. Fue después de un par de piscosabras una vez que nos fuimos a la playa. Y bueno, o sea, es que fue la mejor apuesta que me he esmerado en cumplir. Y descubrí que podía hacer clases. Y descubrí que potencialidades que yo no tenía ni idea, que siquiera las tenía. Descubrí que yo era capaz de transmitirle conocimiento a la gente y despertar en ella su creatividad. Y que podían hacer las cosas. O sea, había una conexión entre lo que yo quería enseñar y la persona aprendía y lo lograba. Y eso fue mágico. Y la verdad es que verle la cara a las alumnas cuando terminan su telar, me llenó el alma. Y por eso es que se llama telar es regalos del alma. Porque es un regalo de la propia alma de la alumna para ella misma. Y en realidad mis talleres son algo que va más allá de aprender una técnica. Justamente, eso yo te iba a preguntar. Porque esto no es exactamente como... Yo creo que... Yo veo un trasfondo detrás de eso. Por eso a mí me llama mucho la atención y tenía muchas ganas de entrevistarte. Porque esto no es solamente aprender una técnica de hacer un árbol. Sino que esto viene con mucho más. Yo me he dado cuenta y he escuchado sobre tus talleres que tienen algo que ver con sacar lo que es hasta adentro. Es como una terapia, me parece. Mira, lo que pasa es que yo hace más o menos entre 4 y 5 años, empecé un camino de búsqueda para crecer espiritualmente y personalmente. Y en esa búsqueda, la verdad es que aprendí muchas terapias. Yo, yo, de la variedad más amplia que te puedas imaginar. O sea, soy reikista, soy maestra en tarot, soy ancestrolo. O sea, no soy ancestrola, pero tengo muchos conocimientos de ancestrología porque he tomado varios cursos. No he hecho la formación, pero sí tengo varios talleres. He hecho talleres de sanando las heridas de la niña interior. O sea, una infinidad de cosas. Juntos, o sea, estaríamos hablando mucho rato y no corresponde tampoco a tardarlos todos. Lo único que te puedo decir es que empecé a atesorar conocimiento. Primero, un afán de crecimiento personal, de búsqueda, de crecer espiritualmente y crecer yo. Irme conociendo yo. Y en paralelo seguía tomando mis cursos de telares y todo. Iba a, digamos, a donde estaban las ferias, las expo y todo. Y llegó un momento en que dije, qué gracia tiene estar atesorando todo esto. Si a mí me ha servido, si me apoya en este caminar de la vida, en vivir más plenamente, ¿por qué no trato de contarle a la gente esto, po? Claro, compartir esta experiencia. Claro, compartir el conocimiento y a la persona que le tuviera que llegar, le iba a llegar. Y dije, voy a hacer, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago el gancho? Porque si yo digo, voy a hacerles un taller para que ustedes aprendan a ser felices. O los ayudo el transitar de la vida y me van a dar a la cresta. Es lo más difícil, ¿verdad? La verdad que era muy difícil. Entonces dije, ah, voy a hacer un gancho. Como sé telar, y a la gente le gusta el telar, la lana tiene una calidez particular. Sí, porque la lana... Las voy a engatusar. Las voy a traer con eso, que es como un gancho. Y van a llegar con la idea de hacer, de aprender un telar y se van a encontrar con otras cosas más. Que vienen mucho más detrás. Claro. Y resulta que tomé, era como una juguera, sí. Y le echábamos reiki, terapia, conocimiento de los chakras, no sé, este tema, los telares, alegría, cosas ricas para comer, música, jazz. Y aprendimos y que salió esto. Estos talleres de arte y terapia que son, que se llama Árbol del Arma. Mira, partí poniéndole Árbol de la Vida porque era como más comercial, entre comillas, porque era más... No es comercial, es fea esa palabra. Era más conocido por la gente. Entonces la gente... Como que lo relaciona... Lo iba a relacionar, iba a asociarlo con algo... Que ya conoce. Que ya conoce y podía hacer que se entusiasmara con venir. Bien. Y ha salido fantástico. Bueno, estuve todo el año pasado haciendo esto. El 2016. Estuve en Santiago, Rancagua y vine un par de veces a Quinta Región. Vine a Villa Alemana, por aquí cerquita y vine a Viña. Pero me moví más entre Rancagua y Santiago. Perfecto. Y este año ya... Y este año, claro. Te has disparado para todo Chile, me parece. ¿Sabes qué me pasó? Yo debo decirlo porque hay una niña de Villa Alemana que después fue a la UNAMIA. Yo estaba, claro, en mi casa. Los hacía así como en la comodidad del taller. Y dijo... Me puso un comentario que me llegó mucho. Y decía, ¿por qué nadie piensa en las regiones? Porque todo tiene que ser Santiago. ¿Por qué regiones no tenemos opción a algo así? Claro. Y la verdad es que me motivó, pues yo dije, ya, pues yo voy a ir. Oye, de verdad, aprendí. Mira, una palabra que tú me dijiste me ayudó esto. La verdad es que... Hay un trasfondo, o sea, es más que venir a aprendértela, ¿verdad? Sí, esa es una excusa. Sí. ¿Cuál ha sido el peor chascarro dentro de esta gira que está terminando este año? Yo estaba ahí con mis 10 alumnas, todas afuera, y yo dije, tenemos dos opciones. O hacemos los talleres en el auto, o nos vamos a la plaza, nos vamos a un café, nos vamos a alguna parte, o llamo a una amiga que yo conocía que vivía en esa ciudad. 10 de la mañana, día sábado. No, perdón, día domingo. ¡Guau! 10 de la mañana, día domingo. Y yo dije, y la llamé. Qué nervios debe haber estado, pero... Es que sé que tengo esta cosa. Deja ponerme un buzo y la recibo al tiro. Abre mi súper amiga, que ella después, ella sabe perfectamente quién es cuando ve el video. Y me dice, bienvenidas, sin pintura, en buzo, pero con una sonrisa que te mataba. Y hicimos la tallera en su casa, que fue espectacular. La revolvimos más que nunca, sacamos millones de fotos, y nacieron unos regalos del alma maravilloso. Y eso es lo que yo le cuento a mi alumna, que no hay que ver los temas que nos pasan como obstáculos, problemas, ni desesperarse, hiperventilarse. Oye, hay que sentarse, respirar y decir, esto tiene una solución. Buscar la solución. Y resulta que generalmente, en mi experiencia personal, las cosas son las mejores que como habían salido al principio. Que como estaban pensadas antes. Y uno se empodera, porque se da cuenta que es capaz de sobrellevar las problemáticas diarias de la vida. Me fue Concepción, me recibió la Ángela, mi anfitriona, que fue un encanto, y todo el grupo fue un encanto. Lo pasamos tan bien, tan bien, que el taller, en vez de durar cinco horas, duró siete. Y, bueno, dos de las alumnas perdieron sus buses. Porque habían viajado una desde Temuco, que es Margarita, que me recibió en Temuco la semana pasada. Y ella nos apuntó y fue a hacer el taller igual a Concepción. No, sí, ella es una delicia de personas. Y otra persona que viajaba a chillar, bueno, y perdieron los buses, y tuvieron que comprar pasajes nuevos, pero les daba lo mismo. Y yo me quedaba esa noche en Concepción, me iba el otro día, y la anfitriona con otra alumna me dijeron, te vamos a ir a hacer un tour mañana. Bueno, se me cayó el teléfono al water y murió toda esta energía, porque se habían perdido las fotos. Les daba lo mismo que yo hubiera perdido. Las fotos eran lo único. Las fotos, las fotos, al final las recuperamos. El teléfono se había caído al water. El hotel, la reserva, la persona no se había ido, entonces yo no tenía dónde dormir. Y al final me dicen, ya, mira, lo he pasado tan mal, que mañana, bueno, todo se solucionó igual. Por eso te digo, hay que buscar alternativas, terminé un minero, no lo tenés mucho mejor. Me compré un teléfono mucho mejor ahora, tenía una excusa para cambiarlo. Claro. Y me fui a buscar el otro día y me llevaron al chifrón del diablo. Fui a la mina. Y bajé a la mina, conocé a un minero que te hace un tour. Fue una experiencia, mira, si yo te pudiera decir dos empresas, así como lo mejor, que no se relacionan con alumnos, sino que con los lugares que me han permitido mi emprendimiento llegar, es el chifrón del diablo, que es una experiencia tremenda, estar debajo del mar y viviéndolo, o sea, sintiendo lo que... Debajo de tierra y debajo del mar. Claro, y sintiendo lo que sintían los mineros, te cuentan la historia y todo eso, es muy fuerte. Y haber conocido Puerto Natales y toda su maravilla de la naturaleza y todo lo que viaje. Bueno, lo pasamos tan bien y fuimos al chifrón del diablo y fuimos al parque y fuimos aquí y fuimos allá. Y yo, no, no, si mi vuelo sale a tal hora, tengo que estar a tal hora, llegamos al aeropuerto y el vuelo lo perdí. Te equivocaste de hora. Claro, entonces tenía que estar, yo tenía que estar media hora antes. Y yo quedé súper relajada y dije, a dar lo mismo, chiquillas, cuando les dicen que hay que llegar a una hora, lleguen a esa hora. Y yo venía fascinada con mi maleta y todo, me dice, bueno, tenía dos alternativas, se suba al vuelo y la maleta queda y la pierde, o espera el próximo vuelo y paga una multa. Y por suerte había otra. ¿Cuál fue lo bueno de esto? Ya tuve que pagar 20 euros de multa, no importa. Porque el atardecer que vi en vuelo no tenía precio. ¿Ven? Si en todo se saca cosa buena. Ese es el mejor momento, el atardecer y el... Nunca había viajado de noche, siempre había viajado en la mañana, en avión. Un atardecer maravilloso. O sea, ver el atardecer, que es mi hora favorita del día, desde un avión, es algo que yo no lo había experimentado y que es maravilloso. Entonces, qué bueno que perdí el vuelo. Ah, excelente. Muchas gracias, amiga, un placer. Al fin no resultó estar acá. Sí, un placer haberte tenido acá. Gracias, Cési. Gracias.